Iniciar grabación. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión virtual del Máster de Auditoría. Supongo que si estáis aquí es porque estáis interesados en nuestro máster. Y bueno, pues hemos hecho una pequeña presentación para que podamos ir siguiéndola. Bueno, pues la primera diapositiva donde estamos tanto Karin, que es la coordinadora del Máster, como yo, que soy la directora del Máster y que ambas estamos ahora mismo en esta sesión online como moderadores. Si nos podéis preguntar cualquier cosa, tanto ahora si nos surjan dudas como más adelante, contaros un poquito en qué consiste este Máster, por qué este programa está enfocado, vamos directamente, está básicamente enfocado a personas que estén realmente, que les gusta la contabilidad y que de algún modo tengan cierta ambición por entrar en el mundo de la auditoría y la contabilidad, simplemente para experimentarlo o para continuar la trayectoria en él. Es un mundo muy divertido, muy vivo, también de mucha responsabilidad y de mucho trabajo. ¿A quién está enfocado? Bueno, pues a personas que realmente están trabajando en firmas de auditoría ya o en departamentos financieros si quieren especializarse o también a recién graduados que están buscando salidas profesionales en este área. Se imparte en español, está previsto que podamos impartirlo en inglés, pero en principio solo lo ofertamos en español. Tiene un año de duración en este formato, comenzando en octubre y terminando entre junio y julio. Para el año que viene, pues sería comenzar en octubre del 2020 y terminar en julio del 2021. El horario es de tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a jueves. Ocasionalmente, algún viernes, pues puede haber alguna actividad o alguna clase o por temas de problemas en horarios, pues que haya que hacer alguna clase excepcional, pero vamos, normalmente de lunes a jueves. Y una de las asignaturas que están incluidas en lo que es el máster es la asignatura de prácticas, que lógicamente es dentro del sector. ¿Qué es lo que nos diferencia realmente? Bueno, aquí sale muy grandecito y lo primero que veo, el año pasado salimos como número 5 en el ranking del mundo. Pero bueno, además de eso, o adicionalmente, fue puntualmente el curso pasado, pues estamos homologados tanto por la ANECA, o sea, somos un máster que está homologado tanto por la ANECA como por el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Esto nos permite que para acceder a la profesión de auditor y ser un auditor inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas, pues estemos dispensados de lo que sería la primera fase del examen, que sería una parte teórica, con el máster está ya eximida, si el máster sale con éxito, y luego habría que hacer solo una parte práctica. La formación es muy dinámica y muy práctica, lógicamente todo muy en torno a lo que es la contabilidad de la auditoría. La mayoría de los profesores, pues, tienen una combinación, tenemos una combinación bastante interesante entre profesionales de sector y profesores que tienen mucha experiencia en el mundo financiero, una mezcla de doctores y ROAC, ROAC por auditores oficiales, bastante importante, y está muy vinculado, o sea, tenemos convenios con las más grandes firmas de las Big Four y las Big 20 de después. No garantizamos la empleabilidad, pero sí que tenemos un 100% de empleabilidad. Hasta ahora, la empleabilidad del máster en todos sus cursos, sus convocatorias, ha sido del 100%. Esto, bueno, lo podéis ver en la web y supongo que si todos habéis entrado, pues, realmente habréis accedido a esta información y le habréis echado un vistazo de tasa de éxito, claustro, prácticas profesionales y demás. Importante destacar, pues, esa combinación que tenemos de estar homologados por ambos organismos tan significativos y tan relacionados con lo que es un máster de éxito en esta área, nuestra vinculación con las grandes firmas y, como resultado, vosotros, los alumnos que salen profesionalizados, anecados y dispensados de lo que sería el examen teórico del ICAC. En las siguientes diapositivas podéis ver las asignaturas que componen tanto un semestre como el otro. En el primer semestre tendríamos estas. Aquí tenéis los créditos que suponen cada una de ellas. Los créditos implican, pues, más horas de clases o menos. Y, perdón, las del segundo semestre, a ver si me voy a la diapositiva que es, perdonadme. Y las del segundo semestre, que serían estas, donde tenemos consolidación, normas internacionales, bueno, una serie de asignaturas, además de trabajo de fin de máster y prácticas en empresas. Lo que quería destacar, básicamente, es que las que se imparten en el primer semestre, que las he mostrado en la diapositiva anterior, pues, son todas asignaturas que se cursan entre el inicio octubre y enero, ¿vale? Y son todas asignaturas que comienzan y terminan en ese semestre. En las del segundo semestre también son asignaturas que deberían comenzar y terminar en el segundo semestre. Pero, en muchos casos, en la mayoría de los casos, nuestros alumnos están haciendo ya las prácticas en el primer semestre. Otra cosa es que luego sigan trabajando a lo largo del máster, pues, porque se encuentran a gusto, porque estén bien en esa empresa o les ofrezcan alguna otra cosa y demás. Y el trabajo de fin de máster, aunque también está para el segundo semestre, realmente se empieza a organizar desde muy iniciado el máster, para que no lo dejéis para el final, porque realmente lleva mucho tiempo, pues, el hecho de investigar, leer y comenzar a redactar lo que sería un buen trabajo de máster. Y luego, lo único así destacable, por si alguno tiene dudas, al estar homologado por el ICAC, estamos obligados a que todos tengáis una formación mínima en las materias complementarias, complementos de formación, que serían estas cinco asignaturas del área de Derecho. Para ello, normalmente, en la entrevista y una vez que se sabe la admisión, pues, se realiza un estudio valorando si con vuestros conocimientos previos o vuestros estudios previos podéis ser eximidos de cursar alguna de ellas o todas ellas, o bien, tenéis que cursarlas todas. Entonces, estas asignaturas están montadas de forma que puedan combinarse y no todos los alumnos las tienen que cursar, pero que puedan combinarse con lo que es el horario habitual o normal del máster. Y, para finalizar, porque tampoco me gusta extenderme demasiado en la presentación, lo que me gustaría es poder hablar con vosotros y que nos preguntéis cosas y resolver dudas, pues, os dejamos la dirección de Karin, coordinadora, que la tenéis aquí, y la mía, que la tenéis a la derecha, para cualquier cosita que os pueda surgir en otro momento distinto a lo que es hoy. Y, visto esto, pues, no sé si tenéis alguna duda que queráis preguntar, que os haya surgido al ver la presentación, que tuvierais ya antes, al estar mirando el máster y demás. Muchas gracias. ¿Qué perfiles de edad y profesión hay en clase? Bueno, casi voy a hablar yo y si Karin luego quiere comentar algo más adicional o añadir o lo que sea. En general, pues, yo diría que la media de alumnos, pues, está en torno a los 24 y 30 años aproximadamente. Y el perfil en cuanto a profesión, pues, es variado. Hay gente que viene con bastante trayectoria profesional detrás y otras personas que quizá vienen, pues, con las prácticas de la universidad y poquito más. No sé si quieres añadir tú algo, Karin. Sí, bueno, yo un poco respecto al perfil, decir que efectivamente que aunque esto es un máster que en principio está enfocado para la gente que quiere dedicarse al mundo de la auditoría y así nació también, ¿no? Nació porque estas empresas, pues, las grandes, los cuatro big four, pues, nos pidieron hacer un máster para formar a sus empleados junior. Lo que pasa es que luego abrimos una pata, una pata nueva que es lo que llamamos el MOAX abierto o el MOAX libre, que es para aquellas personas que no son empleadas de estas compañías pero quieren llegar a serlo, pues, para que se formen exactamente igual que los que ya lo son. Con lo cual, estamos absolutamente seguros de que en nuestra formación estamos impartiendo lo que estas grandes empresas solicitan de sus empleados. Pero una vez dicho esto, también quiero decir que no todos los alumnos que han llegado a nuestro máster tenían clarísimo que algún día querían llegar a ser ROAD. Lo que sí tenían claro es que una formación en contabilidad y auditoría te da una base financiera tremenda para luego poder ocupar, diría que casi cualquier puesto en departamentos financieros de grandes empresas, de pequeñas empresas, etcétera, etcétera. También, incluso, hemos tenido alumnos que estaban pensando más tarde opositar a oposiciones en las que la carga de contabilidad era muy importante. Pero, sobre todo, la base que da, ¿no? Muchos de los perfiles que tenemos no saben si en un futuro quieren ser auditores oficiales o si lo que quieren es pegar el salto al director financiero de, a lo mejor, de grandes compañías. Eso en cuanto a los perfiles. La mayoría de nuestros alumnos han sido siempre recién graduados o graduados con poca experiencia, pero también hemos tenido perfiles con algo más de experiencia. Bueno, este máster no es excluyente. Vale, en cuanto, Laura, en cuanto al proceso de admisión, bueno, se lo dejo a Karin, que lo va a hacer mejor, que lo ha hecho muy bien con la otra también. Bueno, el proceso de admisión consiste en entrar en la página web, en solicitar ser admitido. Lo primero que recibiréis en ese momento es, de la misma página web, los documentos que debéis hacernos llegar para que nosotros estudiemos vuestra candidatura. Igualmente, nosotros desde el programa nos ponemos en contacto con vosotros a través de un mail para que tengáis nuestro contacto y para aclarar cualquier duda que tengáis sobre los documentos que tenéis que aportar. Esos documentos finalmente tendrán que llegar físicamente a ICADE. Pero, bueno, para esto siempre hay mucho tiempo hasta que empieza el curso. Mientras tanto, lo que hay es que aportar esa documentación vía mail a la Secretaría General. Y una vez que tenemos bastante información por vuestra parte del tipo, pues el grado que habéis estudiado, vuestro expediente de notas hasta el momento, porque puede ser que no hayáis terminado todavía el grado, pero sí aportáis el expediente hasta el momento, vuestro currículum, vuestra carta de motivación. Una vez que tenemos esa información, nos ponemos en contacto con vosotros para hacer una entrevista personal. Esta entrevista personal ya se ofrecía la posibilidad de hacerlo por Skype, pero en las circunstancias actuales, pues es obviamente como se están haciendo. Con toda esta información, el comité de admisión está entonces preparado para reunirse, y tomar una decisión sobre cada una de las candidaturas. Es decir, no hay un plazo para solicitar y después de que todo el mundo haya solicitado admisión nos reunimos, sino que vamos valorando candidatura a candidatura. ¿Por qué? Pues porque entendemos que todos tenéis una vida privada, tenéis planes, tenéis el plan A, tenéis el plan B, y entonces, bueno, pues vamos resolviendo sobre vuestras candidaturas, según vamos teniendo la información más o menos detallada de cada una. En cuanto a los pesos que preguntabas, bueno, pues se valora todo, se valora en un conjunto, tanto la experiencia académica como posible experiencia laboral, prácticas curriculares o no curriculares, la entrevista, y también se pide un nivel B1 de inglés, que si alguien tiene alguna duda sobre este tema, pues me preguntáis y especificamos un poquito más. Belén, ¿quieres contar tú la metodología del máster? Vale, voy con la metodología del máster, y si eso lo añades. Leticia, en cuanto a la pregunta de cuál es la metodología del máster, no sé si entiendo bien bien la pregunta. El máster lo impartimos en formato presencial, no sé si es eso a lo que te refieres. Todas las asignaturas son presenciales. Bueno, hay alguna que a lo mejor, pues normativa contable, por ejemplo, que me estoy acordando, que son seis créditos, son 60 horas, pues de esos 60 me parece que 10 horas son online, que es trabajo adicional, que se organiza a nivel, pues eso, como estamos haciendo ahora las sesiones con el COVID, pero vamos, en formato normal. Y luego, las materias complementarias, si están las asignaturas de derecho, que os he comentado que no tienen que cursar todos, pues sí que están organizadas en formato normal, en situación normal, no en la que estamos viviendo ahora, son 80% online y 20% presencial. Las clases, los docentes, como os hemos comentado, el porcentaje que tenemos de doctor y ROAC, por supuesto, están previstos y encajados perfectamente con lo que nos requiere la ANECA y el ICAC y es una combinación, yo creo que con bastante jugo para vosotros los alumnos. Si hay seminarios o tutorías, pues es un máster muy personalizado, el máximo de alumnos en clase, intentamos que sean grupos reducidos de no más de 20 personas, con lo cual, independientemente de todo lo que oficialmente hay como seminarios y tutorías, los profesores son súper accesibles y cualquier extra que se necesite relacionada con la asignatura, desde luego, va a estar cubierta. Contestando a las dos preguntas, la metodología y los seminarios. ¿Y en qué empresas y cuánto duran las prácticas? Bueno, en empresas, pues tenemos, trabajamos con varias, vamos con varias, con bastantes, normalmente trabajamos con aquellas con las que tenemos convenio, pero sí es cierto que ese convenio se va ampliando año a año por, incluso por relaciones nuestras y por relaciones con vosotros, porque vosotros mismos a lo mejor traéis alguna firma con la que queréis trabajar y bueno, pues se firma ese convenio. Pero vamos, están las Big Four, gracias Karim por poner la presentación, pensaba que se estaba moviendo sola con poderes mentales, pero ya veo que no, que has sido tú quien me has echado una mano. Aquí tienes una lista, efectivamente, en esta diapositiva tenemos una lista de las firmas, tenemos las Big Four, por supuesto, y tenemos estas que veis aquí, esto y Audalia, PKF, también está Amour Stephens, bueno, las Big Four y como os he dicho antes, las Big 20. ¿Cómo se consiguen? Bueno, hemos dicho y reitero que hasta ahora, desde que estamos funcionando, hemos tenido un 100% de empleabilidad, pero siempre me gusta aclarar eso. Bueno, al final prácticas es una asignatura más. Entonces, nosotros tenemos todo un departamento que nos ayuda a mover los currículum y demás. Bueno, tenemos relaciones con empresas, tenemos empresas que directamente nos están pidiendo alumnos, pues ahora en el mes que viene, en condiciones normales, no sé justo este año con esta historia, pero normalmente en junio ya tengo firmas que están solicitando currículum de posibles, de los candidatos del máster del año que viene. Entonces, cuando digo que el porcentaje es el 100% de empleabilidad y que me gusta dejar esto claro, es que en el fondo es responsabilidad vuestra. Quiero decir que nosotros os echamos una mano a mover el currículum, normalmente a conseguir una entrevista y demás, pero al final el que hace la entrevista y el que está haciendo el trabajo en esa empresa sois vosotros, ¿vale? Y si bien el 100% existe hoy y ha existido hasta ahora, no se garantiza porque, igual que yo no garantizo que todo el mundo apruebe consolidación a la primera, independientemente de que hasta ahora, si no recuerdo mal, bueno, me parece que ha habido un año que un alumno no aprobó consolidación, pero vamos, que en general pues se supone que es un máster pensado para que se pueda conseguir independientemente de que es muy exigente, porque además lleva el sello ICADE y es parte de ese sello, sea asumible y se pueda conseguir. No sé si he respondido bien. El máster se puede compaginar con trabajo por las mañanas, está pensado en horario de 5 a 9, o sea, exactamente por eso. La mayoría, Manuel, la mayoría de nuestros alumnos empiezan prácticas, bueno, la mayoría, muchos empiezan en octubre, según inician el máster, y no dejan de trabajar hasta el final del máster. Y la mayoría, según van empezando a trabajar, no dejan de trabajar independientemente que la asignatura de prácticas está cubierta con un mes, o sea, sería, está cubierta con lo que es un mes de prácticas. No os he dicho en la presentación, pero en el mes de febrero se suspenden las clases, en principio, y en febrero no hay clases durante todo el mes, precisamente para dar cabida a esa asignatura de prácticas, pero luego la realidad es que todos estáis trabajando desde antes y que, bueno, ese mes os viene bien y no lo quitamos de ahí porque entendemos que viene bien, pues para reforzar a lo mejor otras asignaturas y que cojáis un poco de aire y también porque es uno de los meses con más pico de trabajo en las firmas de auditoría. ¿Vale? Entonces, ¿se puede compaginar? Sí, es duro. Sí, me encantaría que estuviera aquí algún alumno nuestro de este curso, o de cursos previos que a veces nos acompañan en estas jornadas porque al final son ellos los que mejor os pueden contar las cosas y además, más que mejor, es que a vosotros os gusta más. de todas formas, desde aquí me ofrezco aunque no he contactado con ninguno de ellos, pero vamos, estoy segura que si les pido me van a dejar. Si alguno de vosotros queréis contactar con algún alumno nuestro, tanto actual como de cursos previos, me lo decís y os pongo en contacto. ¿Hasta cuándo se puede aplicar? Hasta que inicie el máster, lo que pasa es que cuando se inicie el máster tiene que estar todo. Entonces, es mejor no dejarlo demasiado tiempo, ¿no, Karin? Efectivamente, el máster empieza el 1 de octubre y antes del 1 de octubre se tiene que haber aportado toda la información oficial ya en este caso, es decir, con todos los sellos antes del comienzo. Lo que también es cierto es que como vamos resolviendo según van llegando los candidatos, puede ser que lleguemos a septiembre y no haya plazas ya para ajustar el máster, porque como decía Belén, lo que queremos son grupos reducidos. Creemos que es muy importante para mantener la calidad del máster, con lo cual si se llena un grupo pues ya dependerá de si llegamos a un segundo grupo o no llegamos a un segundo grupo. En ese sentido, dejarlo para tarde pues no sería tan recomendable. ¿No, Belén? Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que he tratado de decir. O sea, si realmente quieres aplicar en el último momento pues podrías aplicar el, yo qué sé, el 30 de septiembre, pero si luego hace falta pues las guías docentes originales de las materias de derecho para estudiar las exenciones y demás. O sea, a nivel de papeleos a veces luego se nos complican más las cosas de lo que creemos y hay universidades que responden más rápido y otras más lento, digo, de las que procedéis vosotros. Y luego, por otro lado, lógicamente, en cuanto lleguemos a nuestro máximo objetivo de alumnos en clase, pues en principio cerraríamos el grupo porque no queremos que sea un grupo excesivamente grande. Yo quería añadir, bueno, a lo mejor que prefieres contestar a Laura Belén sobre la red de alumnos. Sí, sí tenemos red de alumnos y por supuesto entiendo perfectamente que profesionalmente considero esto muy importante porque lo es y porque es otra de las, es difícil destacar todo lo del máster en una presentación y sobre todo, bueno, pues transmitirlo pero efectivamente los contactos que se pueden hacer desde el máster son son muchos. A ver, tenemos toda la red de alumnos y de ICADE, con lo cual ya no solamente nuestro máster sino el resto de másters de ICADE Business School y además de la Universidad Pontificia de comillas con lo cual la red de alumnos es muy extensa. Yo quería añadir a las preguntas de Leticia sobre la metodología y de Manuel sobre si se puede trabajar a la vez pues quería decir que la metodología o que nuestro horario sea de lunes a jueves de 5 a 9 es por dos motivos. El primer motivo porque gran parte de nuestros docentes son personas en activo que están trabajando en estas empresas de auditoría con lo cual ellos no podrían impartir clase por la mañana. Esto que significa que cuando llegan a las 5 de la tarde al aula vienen con el trabajo o recién salido del horno con aquello a lo que ellos se han dedicado en esa misma mañana o en esa misma semana. En ese sentido nuestra metodología nuestras clases que esa digamos sería la parte teórica del máster pero es una parte tremendamente práctica porque como os digo son profesionales que trabajan en la industria y que os traen pues lo que ellos hacen en su día a día a la ola. En cuanto a si se puede compaginar con trabajo ese es el segundo motivo por el que nuestro máster es el 5 a 9 porque como bien os ha dicho Belén la gran mayoría de las empresas prefieren que nuestros alumnos hagan prácticas durante más tiempo que no solamente un mes y la gran mayoría de nuestros alumnos prefieren hacer prácticas durante más tiempo que no solamente un mes. entonces la gran mayoría de ellos hacen prácticas más extensas pues por la mañana saliendo a las 2 o a las 3 o a las 4 en cualquier caso estando en clase a las 5 porque la asistencia es presencial. Pero a mí me entra la duda de si Manuel a lo mejor se refería a compaginarlo con un trabajo que ya se tenga con anterioridad. Si el trabajo es un trabajo en contabilidad en auditoría etcétera entonces se te podrían reconocer las prácticas pero para ello tendrías que solicitarlo al hacer la matrícula es decir es absolutamente obligatorio solicitar el reconocimiento de ese trabajo como prácticas antes del comienzo del curso. Si no es un trabajo en contabilidad o en auditoría pero que tú quieres seguir manteniendo porque ya estás trabajando y lo quieres mantener tienes que tener en cuenta que vas a tener que realizar unas prácticas de contabilidad o de auditoría durante el máster y eso es lo que yo ya no veo compaginable ¿no? Un trabajo de cualquier otro sector con este máster por lo que te digo porque vas a tener que hacer unas prácticas en esta industria. Vale tenemos una pregunta más dice ¿en cuánto tiempo creéis que se puede recuperar la tasa de retorno de la inversión del máster? La pregunta es muy chula Leticia no sé si porque yo soy muy pues yo te voy a contestar y luego voy a dejar que conteste Karim por si quiere contestar algo distinto yo te diría que la tasa de retorno la estás recuperando al mes de empezar el máster pero ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque realmente es un máster que hasta ahora no porque sea el máster en el que estamos involucrados nosotros estamos gestionando nosotros y creamos que es el más guapo sino porque realmente lo muestra la experiencia previa hasta ahora los resultados de los alumnos el grado de satisfacción de los alumnos el grado de satisfacción de las empresas o sea por donde lo mires y es un máster muy exigente el formato de un año es muy duro pero yo creo que los frutos se están viendo muy duro dejo a Karim por si yo soy demasiado feliz bueno yo no sé si Leticia se refiere al coste del máster lo que hay que abonar por el máster que luego en cuánto tiempo se ha recuperado bueno pues si te refieres a eso yo no sé la tasa o el tipo de interés que a lo mejor en una situación en concreto se podría pedir a alguien para pedir un préstamo para este máster quiero decir que es un poco pues según la situación particular de cada uno si te refieres a eso pues las prácticas generalmente son remuneradas pero esto es un acuerdo al que llega el alumno con la empresa donde hace las prácticas es el alumno también el que decide si quiere hacer las prácticas durante un mes o sea si quiere hacer durante seis meses con lo cual no ingresará lo mismo en un mes que en seis meses pero en cualquier caso yo creo que nuestros alumnos notan enseguida que nada más empezar el máster ya les están llamando de compañías para por lo menos hacer entrevistas esto dice mucho no es medido en unidades monetarias pero yo creo que enseguida da una idea de cuál es la tasa de retorno del máster no sé si te hemos contestado Leticia yo es que no sé la verdad que lo siento porque a lo mejor no la he enfocado y no había enfocado a la pregunta como la estás enfocando tú Karin que me parece muy adecuada yo creo que en ese sentido no podemos darte una respuesta ni es algo que tengamos estudiado porque además depende efectivamente no solo de lo que estaba diciendo Karin estoy un mes de prácticas o seis o estoy un mes de prácticas y luego estoy trabajando en una empresa de junior o en una que paguen más o que paguen menos que a veces no es tan significativo como la proyección que podáis estar teniendo para vuestro futuro y para vuestros distintos siguientes puestos profesionales pero vamos hasta lo único que te puedo contestar a nivel más financiero es que realmente es una inversión interesante algo que nos puedes decir Leticia si hemos contestado a tu pregunta mientras tanto quiero saludar a María que se ha incorporado a la sesión María ya llevamos un rato contestando las preguntas que nos han planteado los demás candidatos o los demás asistentes si tienes cualquier pregunta pues estaremos encantadas de solucionártela la duda pero también decirte que esta sesión está grabando con lo cual entiendo que desde Cadre Issa School se va a colgar esta presentación y se podrá escuchar en otro momento no sé María a lo mejor no ve el chat no lo sé no lo sé pero bueno luego podrá ver la sesión si no fenomenal vale ¿tenéis alguna pregunta más? no hay más preguntas ¿algo más Karin que se nos pueda ocurrir a ti o a mí? no sé estaba pensando a lo mejor en decirles ah pues dos cosas se me acaban de ocurrir una que este máster está previsto que usarlo efectivamente por ahí va yo Leticia este máster está previsto que usarlo en un año pero no hay más siempre se tiene un año más por si hubiera ocurrido cualquier cosa oye no me he podido presentar a una asignatura me he puesto malo y lo que sea siempre se puede durante el curso siguiente terminar las asignaturas que hayan quedado pendientes y lo otro que yo quería comentaros es que en este máster para la admisión se solicita un nivel de inglés B1 porque es un máster 100% impartido en español pero como os decía antes muchos de los profesores pues trabajan en la industria y traen al aula documentación con la que ellos están trabajando es posible que pueda ocurrir en alguna ocasión que esa documentación sea en inglés y nosotros necesitamos estar seguros de que todos nuestros alumnos ninguno de ellos tiene ningún problema en trabajar en documentación en inglés si no se puede aportar un título oficial que es lo que se requiere se puede hacer una prueba interna de ICADE para acreditar el B1 en inglés no sé si alguien más quiere comentar algo por tu parte todo muy bien Manuel tu duda de trabajo era por lo que ha comentado Cari o sea porque tienes un trabajo ya que quieres mantener o una experiencia previa o algo similar o bueno a lo mejor si no te apetece hablarlo aquí en grupo no lo sé que tampoco pasó nada cualquier respuesta es válida tengo trabajo actual vale no pasa nada ya si quieres consultarnos cualquier cosa tienes nuestros correos no te preocupes fenomenal entonces si no tenéis más dudas no se me ocurre así algo más que destacar Carin bueno que este año con toda esta situación por si a alguno se le ocurre la pregunta de qué está pasando este año con el máster y demás pues somos un máster presencial 100% pero nos hemos convertido online 100% a la velocidad de la luz con una respuesta impresionante e inesperada y maravillosa por parte de todos de los profesores que se han amoldado y adaptado entrenado y aprendido en el mínimo tiempo posible es más en comunicado oficial nos estaba llegando un lunes y el martes estábamos dando clase online y lógicamente hemos mejorado mucho desde ese martes los alumnos también han tenido mucho que ver en esta historia porque han tenido también una reacción estupenda y una adaptación espectacular y bueno y la propia casa que nos ha nutrido de todas las herramientas y todo el apoyo necesario para llevar este momento y la verdad que desde luego desde mi punto de vista y yo creo que esto lo he comentado con varios profesores y estamos de acuerdo independientemente de que nadie queríamos esta pandemia ni esta situación ni demás ha supuesto un aprendizaje que va a enriquecer mucho las clases todavía más a partir de ahora o sea que no hay ningún problema que lo que podía ser un susto inicialmente pues pues se ha hecho y se hace sin problemas y todos nuestros alumnos siguen matriculados recibiendo sus clases y todos contentos yo de verdad que me ofrezco si cualquiera de vosotros está interesado en contactar con algún alumno bien curso actual bien convocatorias anteriores ningún problema seguro que que alguno me deja que os pase el contacto que a lo mejor es más chulo para vosotros porque podéis hacer preguntas más directas y realmente no sé pues tener respuestas de personas que van a estar en que están en la situación en la que vais a estar vosotros si decidís acceder al máster bueno y tampoco sería nada extraordinario estamos muy acostumbrados a hacerlo cuando hacemos los Open Days presenciales siempre viene algún alumno del mismo curso o de o de cursos anteriores acabamos en la cafetería tomando una Coca-Cola y los interesados que han acudido al Open Day acaban hablando con nuestros alumnos porque obviamente su información es mucho más interesante que la que os podamos dar nosotras con lo cual no sería nada raro que nos pudierais ese contacto y que nosotros os lo os lo hiciéramos llegar Leticia de tu último comentario independientemente de que la situación en la economía es complicada y todavía tenemos incertidumbre sobre cuánto de más complicada puede llegar a ser o no dentro de toda esa intranquilidad e incertidumbre el área de auditoría yo diría que es una área que normalmente siempre hay trabajo para un auditor es un perfil muy demandado dentro de lo que son las firmas de auditoría y si por un casual una vez que estás en el mundo de la auditoría pues decides no que no te guste o que no te guste pero eso ya es raro después de haber hecho el máster y haber llegado hasta aquí o que realmente no es para ti porque es un volumen de trabajo muy significativo viajar y demás y se ha complicado compatibilizarlo pues con una vida un poco más ordenada la mayoría de los auditores de los que hacen el máster y pasan una firma o bien continúan en la firma acaban presentándose al examen oficial del ROAC y siguen su trayectoria como auditores o bien en cualquier momento de esos que deciden bajarse de este mundillo acaban de directores financieros en cualquier firma de las que se están auditando y demás son personas muy demandadas porque tienen como auditor estás manejando o sea manejando evaluando las entrañas de una empresa o sea evaluando sus cuentas anuales y para ello tienes que meterte hasta adentro en sus tripas por eso es muy divertido pues porque tocas todos los palos dentro de una empresa tienes que entender todo el proceso productivo tienes que entender cuáles son los procedimientos tienes que lidiar con los abogados con los financieros como digo yo al final tienes no solo analizar números sino que estás muy en contacto también con personas y bueno pues es un perfil que en cualquier caso si no es para continuar en el mundo de auditoría es muy demandado entonces dentro de todo este momento ahí de inestabilidad yo apostaría porque sigue siendo una buena decisión y un poquito más estable que quizá otras profesiones yo aunque se esté grabando no me puedo contener de decir alguna tontería de vez en cuando lo siento luego ya el que lo vea pues pues que disfrute o no ¿alguna cosita más? Alejandra, Laura, Leticia, Manuel, María ¿todo bien? porque a mí ya sí me ponen más cosas así añadidas a lo mejor hay algo más que deberíamos decir y que no estamos diciendo pero yo creo que está más o menos visto ¿sí? vale, perfecto pues no sé nos despedimos aquí fenomenal cualquier cosita lo hemos puesto antes voy a poner aquí mi correo de todas formas de nuevo aunque lo habéis visto torobe torobe arroba comillas punto edu y el de Karin es kamartin kamartin arroba sí, verdad comillas punto edu ¿vale? entonces ahí nos tenéis a las dos nos podéis escribir a las dos juntos o si os caigo yo mejor que Karin que suele pasar me escribís a mí y es broma podéis escribirnos a cualquiera de las dos sin problemas por separado o conjuntamente me da igual y y os echamos una mano con lo que queráis ¿vale? cualquier duda y demás y muchas gracias por por haber asistido pues nada damos por finalizada la sesión un abrazo y por favor cuidaros mucho ¿vale? hasta que podamos salir más en condiciones adiós buenas tardes venga dejo de grabar ya la sesión y desconecto buena tarde muchas gracias Leticia a nosotras nos ha gustado mucho que hayas asistido me alegro a nosotras nos ha gustado mucho